de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el combinado de Perú, que ya dijo adiós, pero por lo menos lo hizo de buena forma. Venció a Australia 2 a 0 y logró sumar tres puntos en esta competencia. Este partido se celebró en el Fish Stadium de Sochi, el cual tiene capacidad para 48 mil aficionados. Los atacantes André Carrillo y Paolo Eldopajes Positivo Guerrero fueron los encargados de darle la victoria al seleccionado Inca. El cuadro sudamericano se despide de este torneo después de dejar un grato sabor de boca con su estilo de juego y con ese estilo de Perú que realmente hasta la gente en la grada lo tenía agresivo, pero de una forma muy vistosa. Perú regresó a un mundial después de 36 años de ausencia, lo cual provocó que la fanaticada de este país fuera de las más importantes en Rusia. Por su parte, Australia es un desastre. Queda en el fondo del grupo C después de conseguir una sola unidad. Los australianos regresan a casa después de una decepcionante actuación y dejan muchas dudas si realmente sirvió de algo que se cambiara en la confederación asiática para clasificar o si simplemente su fútbol no es tan bueno como ellos lo creen. La fanaticada peruana se fue conforme después de esta Copa del Mundo, pese a haber quedado eliminados en primera ronda, pero sí se quedan tranquilos de que si en algún momento vuelvan a una Copa del Mundo, sus aficionados van a estar ahí. Escuchemos algunas reacciones de los aficionados después del partido. Muy emocionados, felices porque Perú ganó, era el triunfo que esperábamos, gritamos los goles de Perú, estoy con mi papá, mi esposa, mis hijos, estamos felices. Porque de corazón lo amamos, lo queremos y en las buenas y en las malas tenemos que estar con ellos. Hoy era el último partido, Perú está afuera, pero de todas maneras nuestro corazón está con ellos. Y esto último eran australianos aplaudiendo la forma en la que los peruanos viven el fútbol y cómo se dieron cita en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y el partido con el que se cerró la actividad de este grupo, el grupo C, fue el deslucidísimo empate a cero entre Francia y Dinamarca. Ambas selecciones clasificaron a los octavos de final del Mundial, siendo Francia el primer lugar del grupo con siete unidades, mientras que Dinamarca quedó en la segunda posición con solamente cinco puntos. El partido se llevó a cabo en el estadio de Luznik en Moscú, donde México venció a Alemania en la primera fecha de este torneo, así es que es territorio ya conquistado por el tricolor. El partido estuvo muy cerrado y contó con muy pocas oportunidades de gol, pero Francia por lo menos clasifica en la primera posición y Dinamarca decía solo cinco puntos porque ellos buscaban clasificar como primer lugar. Pero es que parecía que los equipos estaban cuidando mucho al tener el pase amarrado, consiguiendo un empate. El cuadro galo va a enfrentar a Argentina en los octavos de final, mientras que los daneses van a jugar frente a Luka Modric y Croacia. Los aficionados de las dos selecciones tuvieron reacciones después de este muy triste empate. Y Francia y Argentina se antojan como un partidazo en los octavos de final. Obviamente el México en contra de Brasil también. Dos de los buenos partidos que vamos a estar viendo en la siguiente etapa. Y Dinamarca que va a tener una prueba muy complicada en contra de Croacia, que clasificó de muy, muy buena forma. En su grupo sabemos lo que le hizo a la selección argentina, pero también conocemos cómo Croacia se suele terminar cayendo, sobre todo esta generación, en una etapa más adelante. Y Rusia no ha tratado tan bien a la selección argentina. Y por supuesto tampoco Jorge Sampaoli, a un combinado que le ha costado muchísimo trabajo manejar. Pero en un partido que resultó muy emocionante hasta los últimos minutos, Argentina venció a Nigeria por marcador de dos a uno. Este partido se llevó a cabo en la arena de San Petersburgo, la cual contó con la presencia de Diego Armando Maradona, que como dio de qué hablar cuando ni siquiera fue lo más relevante. La albiceleste logró su pase a los octavos de final de una forma muy, pero muy dramática. Leonel Andrés Messi Cuchitini, su majestad, abrió el marcador al minuto 14 de juego después de realizar un tremendo control de balón y encaminarse al área africana una poesía absoluta, un poema. Lo que se vio por parte de Messi cuando controló el balón. Los nigerianos no bajaron los brazos y fue el mediocampista del Chelsea, Víctor Moses, quien empató las acciones desde el manchón penal. Cuando todo parecía indicar que Argentina consumaría un tremendo fracaso en esta Copa del Mundo, apareció el defensor del Manchester United. Marquitos Rojo para marcar un gran gol a tres minutos del final. Y fue cuando Messi se volvió loco, se montó en él y gritaron el gol de la victoria. Con este triunfo, la albiceleste clasificó como segundo lugar del grupo D con cuatro unidades. Por su parte, Nigeria termina con tres puntos en este Mundial y tendrá que regresar a casa con esta decepción. Otra de las selecciones africanas, el ex jugador argentino Diego Armando Maradona, como ya les decía, tuvo que ser atendido por el personal médico del estadio, ya que estuvo a punto de sufrir un desmayo al momento de festejar el gol de la clasificación. Ahora resulta que a Diego sí le importa esta selección. Vamos con reacciones de los aficionados después del partido. Por supuesto, por supuesto, no tenemos a dudas de esto. Tenemos la gracia, es el mejor partido del mundo. Aunque Nigeria hizo todo lo mejor que ellos pudieron, pero el amor murió de ellos y Argentina fue a creer. En algún momento, el Dios del fútbol nos dio el juego para que nos traiga. Pero, como dicen, los argentinos son tan duro, son un buen equipo. Y siguen presionando, presionando, hasta que el gozo sea gol. Este sí es un traidor a la patria, con camiseta de Argentina, bufanda y mujer de Nigeria. Pero bueno, la hinchada argentina también vivió el partido desde Buenos Aires y en toda Argentina, donde celebraron de manera muy efusiva el pase a los octavos de final de su selección. Había muchísima incertidumbre de lo que podía llegar a pasar frente a Nigeria, después de las terribles actuaciones que se habían registrado en los primeros dos cotejos y desde que Sampaoli tomó a la selección. Los aficionados tienen muchas dudas con el trabajo que ha realizado el entrenador Jorge Sampaoli y este pase a octavos de final es un respiro auténtico para su gestión. Argentina va a enfrentar a Francia en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Vamos a ver un poco cómo lo vivieron desde Buenos Aires. Messi se despertó con todo, arrancó, el equipo también ayudó muchísimo y bueno, se pudo, se pudo. Estamos muy nerviosos esperando el próximo partido, esperando que Messi pueda ganar. Venía bastante mal la selección, pero por suerte en este partido se revirtió completamente y aparecieron todas las figuras, bueno, jugaron re bien, la verdad que muy contento. Muy, pero muy feliz, tenía mucha fe que fuera a suceder eso y difícil, estamos acostumbrados a cosas difíciles. Así que Francia, allá vamos. Y el fútbol siempre tiene dos caras, ahora veamos qué dijeron los de Nigeria. Naguja ha jugado muy bien, lo hicimos muy bien, pero como pueden ver, nos hemos robado. Y al mismo tiempo, Argentina salió y ganó el juego. Pero para mí, si me preguntarás, creo que lo hicimos muy bien. Es un juego en el que una persona tiene que ganar en cada punto. Todos teníamos después de la Eurocopa muchísimas ganas de ver a la selección de Islandia en la Copa del Mundo, lo que iba a hacer su afición, lo que iba a hacer Gil Fisigurtsson y todos sus grandes futbolistas que en algún momento alcanzaron el cielo futbolístico. Pero en el cierre de la actividad del Grupo D, Croacia derrotó a Islandia con marcador de 2 a 1 y así los eliminó. Este juego que se llevó a cabo en la Rostov Arena, en Rostov-on-Don, lugar donde México venció a Corea del Sur y donde hace un calor insoportable. El mediocampista de la Fiorentina, Miran Badelj, abrió el marcador al minuto 53 de juego. Islandia empató el partido al minuto 76 por conducto del que ya les hablaba, Gil Fisigurtsson, quien cobró de muy buena forma desde el manchón penal y ahí Argentina temblaba. Tenían mucho miedo de que llegara a Islandia a ganar el partido. El cuadro vikingo se fue con todo en búsqueda de la victoria, pero Croacia, hijo, Croacia ha jugado muy bien al fútbol y acabó con sus ilusiones con un contragolpe importante por parte de Iván Perisic, el del Inter. El seleccionado croata terminó como primer lugar de su grupo con marca perfecta, confirmando que es una de las mejores selecciones de esta competencia. Croacia va a enfrentar a Dinamarca en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y la selección de Islandia termina con un puntito en su primera participación en la historia de Copas del Mundo y con la satisfacción de lograr el empate frente a una potencia como lo es Argentina. Vamos con reacciones de algunos aficionados después de este partido que se vivió en Rostov-Undón. Estamos muy felices. Nosotros creemos que tenemos un buen golpe para ir todo el camino. Todo el camino en este torneo. Estamos muy felices. Si miras nuestro juego contra Argentina, jugaron magníficamente. No creo que los dos equipos eran muy buenos, pero la Copa del Mundo de Rusia terminó muy bien en el final, así que estoy muy feliz con el resulte. Fantástico. Incluso que la Copa del Mundo de Rusia nos jugaron un buen juego. Podemos usar nuestras oportunidades un poco mejor, pero todavía fue un buen juego. Y ya estamos en el momento de hablar de las selecciones clasificadas, esta fase de grupos que está por terminar. Y hay que hablar de los que ya están pensando en la clasificación después de octavos, que están pensando en el quinto partido. Portugal va a enfrentar a Uruguay en el Fish Stadium de Sochi. El cuadro lusitano clasificó como segundo lugar de su grupo, mientras que la escuadra Charrua fue líder de su sector, con marca perfecta por encima del anfitrión Rusia. Pese a los cinco puntos que consiguieron en la primera fase, los portugueses han dejado muchas dudas con su funcionamiento y con el carácter de Cristiano Ronaldo. Portugal basa muchas de sus posibilidades en este hombre, quien es uno de los líderes de goleo hasta el momento después de marcar cuatro anotaciones. Escuchemos al defensor Cédric Soares hablando del partido tan difícil que tendrán frente a una selección como Uruguay, que además está plagada de estrellas a nivel mundial. ¿Cómo está dando México de qué hablar en esta Copa del Mundo? Primero ese grandísimo arranque y ahora una derrota. En un partido que resultó como una verdadera sorpresa después de los primeros partidos de la Copa del Mundo, México cayó frente a Suecia con marcador de 3 a 0. Este encuentro se disputó en la arena de Caterimburgo, donde la afición mexicana fue mayoría por tercer partido de forma consecutiva. El defensor del Werder Bremen, Ludwig Augustinzen, fue el encargado de adelantar a los suecos al minuto 50 de juego. Y ahí el grito de y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez, se cayó completamente. Y después se volvería a callar cualquier grito de México, Cielito Lindo, lo que me digan. El capitán de Suecia, Andreas Grankvist, marcó su segundo gol de la competencia, después de cobrar de gran forma su disparo desde el manchón penal. Al minuto 74 se consumó la goleada, ya con un México desesperado al frente, después de que el defensor del América, Edson Álvarez, marcó un autogol en una jugada muy desafortunada. Con este resultado, México clasifica como segundo lugar del Grupo F, con seis unidades y con menos, ¿quién sabe cuántos goles? No, con menos uno nada más, después de esos menos tres que se llevó contra Suecia. Y México va a jugar contra Brasil en los octavos de final. El defensor de la Real Sociedad, Héctor Moreno, se fue amonestado y se va a perder el partido en contra de la selección carioca. Escuchemos algunas reacciones de los aficionados al finalizar este partido. Estaba muy confiados que Alemania iba a ganar y México no iba a pasar, pero gracias Corea. El apoyo a México no para y seguramente volverá a ser local la selección mexicana en Samara. Y ahora nos vamos hasta Kazán, donde se consumó una de las grandes sorpresas de este Mundial, ya que Corea del Sur venció a Alemania con marcador de 2 a 0, resultando en la eliminación del cuadro germano. En un hecho histórico, Alemania se queda fuera de la fase de grupos por primera vez en toda su historia. Yu Wong Kim y Hyun Min Son marcaron los goles de la victoria para el cuadro asiático. Con este resultado, Alemania en Son termina como último lugar del grupo, consumando una de las humillaciones más grandes de su historia. Esta es la cuarta ocasión que el campeón del mundo es eliminado en la primera ronda al siguiente Mundial. Recordamos mucho lo pasado que sucedió con España en 2014, también Francia en 2002 e Italia en 2010. Parece una maldición que a pesar de que en 2006 no sucedió, se ha estado dando mucho en los últimos Mundiales. Escuchemos reacciones de los aficionados después de este partido. Fue un poco desesperado. Creo que es la primera vez. No sé cuándo la Alemania fue la primera vuelta a casa en la primera ronda. Eso es realmente embarazante. Fue terrible. El partido corto estaba fuera. No salió con el corazón completo. Fue demasiado maldito. ¿Sabes? Y los alemanes que llevan como uno de los favoritos, les aseguro que muchos de ustedes, muchos de nosotros acá en Nación Deportes, lo habíamos puesto como uno de los grandes favoritos en las quinielas y nada más, nada más. Para más recuerden visitar NaciónDeportes.com. Todos los detalles del próximo partido de México en contra de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. Yo soy Pablo Jetsilva y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!